La Roca Dorada Texto de Calabrese Sur Música Kevin MacLeod Cool Vibes Últimamente me despierto a menudo, amanezco sudado y con el cuerpo entumecido, la cabeza agotada, los sueños incompletos y una asociación irreal me acompañan durante estos primeros instantes. Ese dormevela dura ya varios meses y mis instintos más primarios tienen una única función y no es la afectiva. Suena duro, pero mi vida es una mierda. Me despierto cada mañana y siento que ya no está. Es un sentimiento de salto al vacío, ya no huele a café ni a su compañía y la sensación de final de ciclo invade cada rincón de mi apartamento. Mira a mi alrededor, los discos, los libros y las toneladas de revistas se agolpan en las estanterías. Me he sentido tan feliz allí que me sorprende que ahora me ahoguen esa pequeña fortaleza humana. Siempre recurro a las mismas canciones, a las mismas letras. Incluso me he comprado una tele. Ir a trabajar es un suplicio y vago por las calles como un ser invisible y gris. Mi historia empieza y acaba en mí. Yo era hace nueve años un chico a grandes rasgos feliz. Recién estrenada la treintena, tenía mis compromisos con una revista musical modesta, pero con un hueco importante entre el público más exigente del país. También tenía mi residencia musical en Delantara, donde hacía de DJ semanalmente, lo que me permitía tener un lugar en la escena barcelonesa. Un lugar pequeñito, pero un lugar al fin y al cabo. Para mí, aquello no era suficiente. Lo que yo deseaba era diseñar mi propia noche, no solo conseguir una residencia, sino encontrar un lugar en el que contar con libertad y que me garantizase un punto de encuentro con el público para fundar una familia. Crear tu propia noche es como invitar a tus amigos a cenar, con el añadido de un poquito de sudor. Es ofrecer todas tus cosas sin mayor finalidad que la de hacer disfrutar a los demás. Y también significa inevitablemente saber perder dinero, invitar a un DJ extranjero, regalar sesiones grabadas al público, alquilar luces y sonido, hacer que el lugar sea más acogedor y abierto a todos. Todo eso tiene un precio. ¿Qué ganaba yo con eso? Fidelidad, confianza e incluso amor. Dejando a un lado la música, es el único motor de un DJ y una relación así no se puede comprar. En la busca de mayor reconocimiento musical y periodístico, me pasé varios años sin demasiado éxito. Conocí a IMI un 3 de marzo de 2006, en Barcelona, una de las múltiples noches en el Antara, un pequeño club de la ciudad bella. El Antara es de esos sitios mágicos, no creo que entren más de 200 personas, pero sus techos bajos y su decoración de Watt de los años 70 lo convierten en un sitio único. Su equipo de sonido permite que la música entre y te sacuda las entrañas. Era DJ ocasional y me daba libertad absoluta para pinchar lo que me viniera en gana, un poco de jazz, soul, funk y ritmos electrónicos. Por aquel entonces mis sesiones se basaban en el Deep House americano. Iba a contratiempo, la moda eran los ritmos duros y el pop de plástico. La dueña, Katia, me contrataba porque amaba mi estilo y no dudaba en ser una más en la pista cada jueves. Entre la pequeña legión de incondicionales movía las caderas una chica de cara angelical, de caderas irresistibles y de una mirada y sorpresa arrebatadora. Era IMI. Desde que la vi supe que era especial y que le pertenecería durante mucho tiempo. De hecho, fue suyo los 8 años siguientes. Como buena americana, se crió en las inmediaciones de Detroit, era excesiva para casi todo y me hizo sentir único desde la primera noche. Desde, después de alargar la sesión casi una hora más de lo habitual, a base de música retorcida y sensual, me esperó a la puerta hasta que se leí con mi maleta llena de discos. Cuando la vi allí plantada, me pareció la cosa más increíble que había visto jamás. Sin pensarlo, la besé durante 5 minutos, los mejores 5 minutos de mi vida. Gracias por ver el video.